Como no pueden descalificar a López Obrador, ahora los adversarios de Andrés Manuel se han lanzado contra el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco por haber sido nombrado candidato en Morena a la gubernatura de Morelos. ¿Pero qué? ¿Los de enfrente no han postulado a Carmen Salinas, a Romero de Champs y no están postulando a los hijos y esposas de actuales gobernadores? ¡Esto es el chapucero! ¡Arrancamos! ¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Chapucero Televisión. Si bien no es nada nuevo, incluso ya tiene tiempo que aquí en El Chapucero revelamos la posibilidad de que Cuauhtémoc Blanco fuera candidato a gobernador por Morena allá en Morelos, lo cierto es que ya una vez confirmada la noticia, todos los medios anti López Obradorista y obviamente también los demás partidos políticos, el PAN y el PRI, se han lanzado duro contra Andrés Manuel y contra Morena por andar postulando a este ex futbolista e ídolo de la América. Y bueno, ellos se están preguntando ¿Cómo es posible que el partido de Andrés Manuel López Obrador que tanto blasona y presume de que son honestos y puros, ahora esté postulando a un ex futbolista como Cuauhtémoc Blanco, cuando la realidad es que allá en Morelos es mucho, pero mucho peor la opción contraria con la que está compitiendo Cuauhtémoc Blanco, porque allá contra el que va a competir el ex futbolista es Rodrigo Galloso, el hijastro, sí, hijastro del actual gobernador Graco Ramírez. Se sataniza mucho a Cuauhtémoc Blanco porque él es un ex futbolista y bueno, ya no es tan así, finalmente fue alcalde de Cuernavaca en estos últimos años. La realidad es que los políticos finalmente han decepcionado a todo México. Vaya, Graco Ramírez, el actual gobernador de Morelos es uno de los más impopulares de toda la historia en aquella entidad. Y ahora él, de una otra manera, es político profesional y lo cierto es que ha dejado todo hecho un caos en aquella entidad. La razón por la que está Morena postulando a Cuauhtémoc Blanco es muy sencilla. La verdad es que no hay que tampoco darle muchas vueltas. Es porque Cuauhtémoc Blanco es el puntero en las encuestas allá en Morelos, con o sin Morena. Lo cierto es que Rabindranath Salazar, que era en ese momento, antes de la alianza con el Partido de Encuentro Social, el aspirante propuesto para ser candidato a la gubernatura por Morena, no tenía ninguna posibilidad. Hice la realidad. Al final, también, obviamente, Andrés Manuel López Obrador, en un sentido pragmático de las cosas, y viendo, obviamente, que Morelos es una plaza que podrían ganar, pero necesitaban ellos postular al mejor posicionado, que era Cuauhtémoc Blanco. Entonces, esto fue lo que también, de una otra manera, impulsó la alianza con el Cuauhtémoc Blanco. Sin Cuauhtémoc Blanco, yo no creo que realmente Andrés Manuel López Obrador hubiera amarrado la alianza con el Partido de Encuentro Social. Pero ahora que ya está, pues finalmente, a la hora de buscar la presidencia, es muy importante también ganar las gubernaturas en disputas. Y en este momento, como lo podemos hacer en la encuesta de Massive Coller, lo cierto es que Cuauhtémoc Blanco gana la encuesta y gana la gubernatura allá en Morelos. Lo que, obviamente, pues a Morena y a Andrés Manuel López Obrador, pues sí les interesa y en gran medida. Esta es verdaderamente la razón. Así de sencillo. Ahora, ¿cuál es lo que tiene detrás de Cuauhtémoc Blanco? Bueno, lo cierto es que él es un exfutbolista y bueno, ciertamente es odiado por algunos, en particular por los antiamericanistas y obviamente como futbolista también generó bastante polémica por sus formas de festejar, pero lo cierto es que para la gran mayoría de los mexicanos es un ídolo. Obviamente para toda la gente que le va a la América, Cuauhtémoc Blanco es creo que el último gran ídolo de este equipo porque ya no ha habido otro después realmente de Cuauhtémoc Blanco. Y también para la selección mexicana, como jugador de la selección, fue un gran jugador también y también siguió siendo un gran ídolo. Y lo cierto es que, ojo, aunque le quieran ahorita buscar a Cuauhtémoc Blanco muchas cosas y aunque también le quieran colgar muchos sanbenitos a Cuauhtémoc Blanco, yo no me acuerdo honestamente de algún caso de corrupción sonado en su administración en Cuernavaca, cuando menos que haya surgido a pleno nacional. No sé, tal vez ahí en Morelos sí sepan algo más de Cuauhtémoc Blanco, pero así que haya surgido algo a nivel nacional, como por ejemplo surgió con el tema de Graco Ramírez y las despensas allá, que se estaba desviando la esposa de Graco Ramírez con este un fin electoral, yo no me acuerdo realmente de nada de Cuauhtémoc Blanco. Así que, salvo la mejor opinión obviamente de los que viven en Cuernavaca, pero lo cierto es que ahora hasta Cuauhtémoc Blanco no se le conoce realmente un caso muy sonado de corrupción. Y bueno, por alguna razón también, Blanco está en primer lugar de encuestas y por eso también Obrador le impulsó finalmente firmar la alianza con Encuentro Social, obviamente, y partió de Encuentro Social para firmarlo de Blanco. Sí es cierto, el tema de Blanco no se puede negar sobre este contrato y que le pagó Encuentro Social para que fuera su candidato y todo este rollo. Pero esto ya tiene como tres años. Intentar ahora reciclar todo ese escándalo, bueno, es revelar que entre todo el tiempo que tuvo como en la alcaldía de Cuernavaca, pues no hubo nada más. Si no, yo ahorita lo iba a sacar. La realidad es que no pueden atacar a López Obrador y bueno, pretenden atacar a Obrador a través de Cuauhtémoc Blanco y también obviamente Gaby Cuevas, que finalmente es una panista que pues menos se le conoce realmente algún acto de corrupción. Y sí, ciertamente Gaby Cuevas fue la que pagó la fianza y ahí están todas las entrevistas cuando atacó a López Obrador, pero eso realmente es chisme viejo. Bueno, viejísimo. Estamos hablando del desafuero de López Obrador. Ya tiene más de 10 años esto, pero bueno, finalmente ahí se lo están sacando y bueno, Gaby Cuevas de una otra manera sabía que se lo iban a sacar y pues está pagando la novatara. Pero lo cierto es que tampoco va a trascender mucho. Y lo que más me impresiona a mí es el gran cinismo, porque bueno, sí, los fristas y panistas señalan, no, ¿cómo es posible que López Obrador le dé una candidatura a gobernador a Cuauhtémoc Blanco, un futbolista que seguramente hace las cosas con los pies? ¿Y cómo es posible que también le regale una diputación federal a Gaby Cuevas, la panista, que finalmente chantajó a su partido, pero Ricardo Araya valientemente no se dejó? Ahí están estos personajes que realmente deben ser señalados de corruptos, traidores, pillos, etcétera. Pero este es otro ejemplo de ver la paja en el hojajeno y no la bigota en el propio. Porque a ver, hablando de los pristas, ¿quién no está ahí? Al margen de los obviamente grandes corruptos de los pristas, ¿no está ahí Carmen Salinas? Esta, pues actriz, productora de Televisa, que bueno, sí hace buenas producciones, pero realmente ella y sus declaraciones realmente han sido muy polémicas en estos últimos años. Bueno, debemos recordar que el último video de Carmen Salinas fue precisamente con el candidato del PRI, Miquel Arriola. Un video que bueno, generó mucha polémica precisamente porque bueno, Carmen Salinas, pues una señora, una actriz, una productora que realmente no tiene ni idea de la política, pues está siendo patrocinada por el PRI. Los pristas no tienen a Romero Deschamps, sin duda, el personaje más corrupto de los últimos cuando menos 15 años. Allí está Romero Deschamps, es senador. Finalmente lo van a volver a ser diputado federal plurinominal. Ellos no lo tienen. Ese señor es un gran caso de corrupción, mucho más que el Vester Gordillo, la verdad es que más que todos los pristas no lo tienen ahí. Y bueno, los panistas y perristas, que ellos y Ricardo Anaya no estaban hablando una política tipo monarquía en la mayoría de las gubernaturas. Por ejemplo, ahí estamos hablando de Morelos, donde va a ser el candidato gobernador, el hijo de Graco Ramírez. Pero en Puebla, la candidata gobernadora va a ser la esposa de Rafael Moreno Valle, otro caso. Y en Veracruz, el candidato gobernador va a ser, ahí sí, el hijo o hijo de Miguel Ángel Yunes Linares, que se llama Miguel Ángel Yunes Várquez. Vaya, hasta tienen el mismo nombre. Y entonces, al margen obviamente de la corrupción o no que tengan Graco Ramírez, Moreno Valle y Miguel Ángel Yunes, pero el hecho de que el pan y Ricardo Anaya estén avalando esta política monárquica de herencia es realmente algo muy deleznable y también muchísimo peor que Moreno esté postulando a un exfutbolista a la candidatura de Morelos. Y es que si vamos realmente a acusar con dedo flamígero de las cosas que están mal a la hora de la postular candidaturas, yo creo que en serio es mucho, pero mucho peor que los actuales gobernadores pretenden herar a sus esposas y a sus hijos el poder, que Morena pues esté buscando a figuras populares, sí, sin lugar a dudas, ese es el chiste también, tienen que ganar la elección, ni modo que pongan a un impopular como José Antonio Mitko en el PRI, no, hay que postular al popular para ganar la elección. Y bueno, si es un exfutbolista que realmente tal vez sí tiene razón, no es un político profesional, pero lo cierto es que como alcalde no se le ha visto involucrado en sonados actos de corrupción, pues qué mal tiene. Finalmente el chiste es ganar la elección. Y no solo eso, también el propio Rabindranath Salazar, el que dejaron al margen de la carrera al interior de Morena por la gobernatura de Morelos, el que él iba a ser el candidato, él ya salió, ya apoyó a Blanco y ya creo que ya negoció también. Ella dijo que Blanco no va a gobernar solo, Contemo Blanco va a gobernar pues con la gente de Morena y claro de encuentro social. Y es como todo, si gana Blanco y gana Andrés Manuel López Obrador la presidencia, pues va a ser el tabasqueño ya como presidente que le va a estar también echando el ojo a Contemo Blanco. Y yo no creo realmente que Contemo Blanco se vaya a rebelar contra un presidente emanado de su propio partido. Y lo tiene también bastante claro. Y es como todo, es finalmente como cuando el mexicano se porta mal aquí en México. Y bueno, aquí en México los mexicanos nos pasamos los altos, no cruzas obviamente en el puente peatonal, das mordida, etc. Pero cuando el mexicano va a otro país, obviamente cumples todas las leyes cívicas, no te estaciones en lugares prohibidos, también no te respetas los espacios para discapacitados, etc. Y bueno, al final también en los partidos es un poco lo mismo. Si bien en el PAN y en el PRI los políticos pues tenían derecho a portarse mal, tanto Gabi Cuevas como Contemo Blanco, obviamente si se pasa a Roberto Gil Suar y todos los demás transfugas que están llegando a Morena, saben que ahí en Morena sí se tienen que portar bien, porque ahí López Obrador no se anda con las ramas y solo está esperando a ver quién se porta mal para poner el ejemplo a los demás. Esa es la realidad. Y finalmente cuando Temo Blanco pues será gobernador de Morelos, si no pasa realmente nada extraordinario, pero repito, vigilado por todo el equipo de Morena, empezando por el excandidato Rabindranath Salazar, que yo estoy casi seguro que va a ser o líder del Congreso ayer en Morelos o secretario de Gobierno con Cuauhtémoc Blanco. Bueno amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete y dale like para que más personas lo vean. Llegaron los dos modelos de las camisetas oficiales del Chapucero y también importadas de la madre patria rusa, llegaron las playeras de Andrés Manilovich y también esta de la Pejestroika. Cómpralas en la tienda oficial de Chapucero y te dejo aquí abajo la dirección de la tienda y en la descripción de este video te dejo un enlace. Mandamos a todo México y también a todo Estados Unidos. Sígueme también en mis otras cuentas de redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Que tengas un buen día y nos vemos el próximo video.